En Rambla de San Julián 38 de Teruel está la solución para que tu vehículo esté siempre muy limpio. En ECOCAR Muy Limpio somos especialistas en limpieza ecológica con cera líquida para el cuidado de tu coche. Además te ofrecemos la limpieza que mejor se adapte a tus necesidades y a las de tu vehículo. Pásate por nuestro local o llámanos al 652-355-393. ECOCAR Muy Limpio. Si quieres vender o alquilar tu piso, somos tu inmobiliaria. Profesionalidad, personal cualificado y más de 10 años de experiencia. Nos encargamos de todo el proceso. Contamos con puntos de venta en Teruel, Alcañiz y Zaragoza. Además, bajo estudio previo, financiamos hasta el 100% de la compra. Bonillo Inmobiliarias. Somos tu inmobiliaria. La verdad es que estamos en una situación de incertidumbre. Llevamos mucho tiempo con esa situación de incertidumbre, que los escenarios pueden ser varios. No obstante, sí que es cierto que no sabemos en qué escenario vamos a terminar exactamente, pero bueno, conocemos cuáles son los distintos escenarios. Lo que sí queremos explicar es las repercusiones o los efectos que tendrá la salida del Reino Unido de la Unión Europea sobre las empresas. Bien en una salida con acuerdo, lo que implicará que haya un periodo transitorio y durante ese tiempo el desarrollo del comercio se hará en las mismas circunstancias. Y otra alternativa, que haya una salida sin acuerdo, en ese caso será una salida brusca y no tendremos periodo transitorio y será bastante más difícil realizar el comercio. No obstante, queremos lanzar un mensaje que a pesar de que se vaya un escenario a otro, que tenemos que conseguir considerando a Reino Unido como un buen cliente, que es un buen cliente y tenemos que hacer todo lo posible para adaptarnos a las nuevas circunstancias y que se siga comerciando con Reino Unido, no perderle como cliente. Es cierto que va a ser más difícil, sea en un escenario o en otro, comerciar con Reino Unido va a ser más difícil. Si es con acuerdo, al principio será igual, pero luego pasaremos a una situación más complicada y si es sin acuerdo es de manera inmediata. Pero tenemos que adaptarnos a esas nuevas circunstancias y no perder el cliente. Bueno, hay que intentar no perderle. Es cierto que una salida sin acuerdo en que los efectos son inmediatos, pues las empresas exportadoras, si son exportadoras de bienes, tienen que inmediatamente adaptarse a la nueva circunstancia de tener una frontera y de tener que hacer una exportación propiamente dicha con toda su documentación, con todos los requisitos que sean necesarios. Si, por ejemplo, se exportan bienes de equipo, pues tendrán que adaptarse, hacer las certificaciones que sean necesarias. Y si son productos de agroalimentación, pues igual, son unas certificaciones distintas que las de bienes, pero habrá que hacerlo. No obstante, hay empresas que ya exportan a otros países fuera de la Unión Europea. Entonces, si se exporta a otros países fuera de la Unión Europea, pues igualmente se puede seguir exportando a Reino Unido. Es cierto que los costes aumentan, pero habrá que adaptarse. En estos momentos, el Reino Unido es el sexto país en cuanto al número de exportaciones que se hacen desde la provincia de Teruel. Realmente, en Aragón hay unas 300 empresas que de forma continua hacen operaciones con el Reino Unido. Y en Aragón hay alrededor de unas 30. ¿En Teruel? Sí, supone, perdón, en Teruel unas 30. Supone aproximadamente el 4 o el 5% del total de lo que se exporta. Y básicamente son productos agroalimentarios, carne y productos agroalimentarios y equipos mecánicos. Quiero decir, piezas metálicas y equipos mecánicos. Eso es lo que fundamentalmente nos afecta. Eso no quiere decir que Reino Unido siga siendo un mercado atractivo y que probablemente podamos seguir abriendo situaciones. Es cierto que, claro, ahora hay incertidumbre porque no sabemos esto cómo va a acabar. Aquí cada día hay noticias contradictorias. Pero lo que está claro es que la situación va a cambiar. Y que Reino Unido pasará a ser un tercer país. Independientemente de que haya acuerdos concretos para productos concretos que puedan facilitar o continuar en la misma línea que ahora las operaciones comerciales. Pero, indudablemente, va a ser un tercer país y, por tanto, habrá que poner en marcha los requisitos que exige exportar a estos terceros países. Hay que tener en cuenta que desde el año 93 hay mercado único. Con lo cual, bueno, pues las empresas que habitualmente, sobre todo en Teruel, que son las que su mercado natural es la Unión Europea, pues habrá que entrar un poco en este juego. Para eso, bueno, desde las cámaras de comercio y desde el Instituto de Comercio Exterior y desde otras entidades, pues hay servicios suficientemente formados y buenos como para informar a las empresas que ya están haciendo acciones y que les van a cambiar la situación y a aquellas otras que quieran abordar el mercado. Hoy hacemos la jornada precisamente para dar solución a muchas de las inquietudes de las empresas. Este es el objetivo de celebrarlas y, bueno, luego desde el Departamento de Internacionalización, pues habitualmente se resuelven consultas vinculadas al Reino Unido y a otros muchos países. En estos momentos no te puedo decir que hay más del Reino Unido que de otros países, pero sí que las hay. ¡Gracias!